Ah, le da gusto a humo. Como si estuviera ahumado y sin hacer todo el proceso. Yo no me ocupo esa camara. Es que no es una camara, es un tricorder. Es una motosierra que... ¡Scotty! ¿Cómo te llamás? Roberta. ¿Cómo te llamás? ¡Emma! ¡Emma! ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo? 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 Fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Gonzalo? ¿Francisco? ¡Ché! ¿No?